Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Checo, gracias por estar aquí en PDA Paranormal. Hoy estamos desde Camargo, Chihuahua, con una amiga que desde cuando teníamos ganas de entrevistarla y se hacía el rogar. Ah, no es cierto. Liz R., muchas gracias por aceptar esa entrevista. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias por invitarme. Ya saben, como siempre, es un placer para mí estar en su programa. Sí, porque ya está con nosotros también. Bueno, desde lejos, pero sí. Estuviste, cuando estuvimos en XEU, y ahí nos echó una llamadita y nos contó historias, porque ella, ella sabe mucho de historias de terror, y más de aquí, de la zona. ¿Qué nos puedes platicar acerca de eso, Liz? No, pues primero darles la bienvenida a Camargo. Gracias. Camargo es un pueblo rico en leyendas. Hasta ahorita ya tengo lo que vendrían siendo 88 leyendas de Camargo. ¿Qué tal? Todas basadas en hechos históricos reales. Eso es lo que yo le comento a los chavos, que la historia no tiene por qué ser aburrida. Hay muchas leyendas que vienen de historia y que están muy, muy fuertes, que las iremos contando ahorita en el recorrido. Claro que sí. Recuerdo que tú nos habías comentado que estabas aquí en un programa de radio antes, que tenían que ver cosas paranormales, ¿es cierto? Sí, antes, por ahí del 2012 en adelante, empecé en un radio, se llamaba Noches Terroríficas. Eso. En un programa de radio, pues ya el equipo se fue separando, lo tuvimos que terminar, pero me quedé escribiendo, me quedé escribiendo y ahora pues con las historias escritas y también cortometrajes. ¡Qué padre! Pues vamos a ver qué nos cuenta Liz en este cementerio. Pues nos encontramos en la tumba del fallecido Simón, el Pollo Olvera. Él era un beisbolista camarguense que por los años de los 50 falleció a causa de una catalepsia. La leyenda va de que le dieron un golpe con una pelota en la cabeza. Él, como tenía catalepsia, como lo acabo de mencionar, parece entonces no había autopsia, no había nada de esto. Y los familiares, pues al creerlo muerto y en el hospital también, pues decían sepultarlo. Cuando el único hermano que tenía regresa, él vivía en Parral, cuando regresa para los funerarios, le dices que él no está muerto, él tiene catalepsia, se aseguraron de que estuviera muerto. Le dicen no, o sea, pues él ya no tenía signos vitales, en el hospital dijeron eso. Entonces él lo manda a exhumar, manda a exhumar el cuerpo. Y es cuando se dan cuenta de que está todo rasguñado y con la cadena que tenían en las manos. De ahí nace la leyenda de unos ruidos extraños que es escrita por mí. Yo me baso en eso, todas mis historias tienen un poquito de realidad. La leyenda va de una persona que viene al panteón que es un poquito escéptico y comienza a escuchar ruidos. Se da cuenta que provienen de aquí. Cuando se acerca, escucha a una persona pidiendo auxilio. Esta persona sale corriendo, se sube a su auto y cuando se va lo alcanza a ver aquí en la lápida. Entonces es una de las tantas leyendas de Camargo y que van pasando de generación en generación y de boca en boca por todos los camarguenses. Liz, cuéntanos otra de tus historias que yo sé que tú los tienes escritas en tu libro, pero para que la gente se empiece a empapar y se anime a leerlo y a comprarlo, obviamente. ¿Qué nos puedes decir? ¿Alguna historia de las tuyas? Así es, mira, como ya lo comentaba, el panteón municipal de aquí de Camargo tiene cientos, cientos de historias. Ya que hay tumbas que datan de la época de la revolución y por la revolución pues hablamos de muertes trágicas y hasta con finales oscuros, ¿verdad? Hay una historia propia familiar que me contó una tía, como les digo, ella es, no que sea escéptica, pero es muy seria cuando te cuenta las cosas. Ella cuenta que su mamá, ella ya tiene poquito de haber fallecido, que su mamá en una visita aquí al panteón municipal a ver a sus papás, que estamos hablando de ya hace unos 30, 40 años o más, viene un 2 de noviembre y está limpiando la tumba de los papás. Entonces le acerca una señora con un reboso y empieza a platicar con ella y le dice, oye mija, sabes que ya no voy a poder venir al panteón a visitar a mi hijo, no te puedo encargar que nada más le dejes una flor. Le dijo, nada más, no la limpies, no nada, solo déjale una flor. Entonces pues ella, al fin, una muchacha, un joven, le dice, sí señora, no se preocupe. Y durante los años siguientes pues sí venía y le ponía su flor, sino que para un 2 de noviembre, que es puente, vienen familiares y ella se va a Boquilla a pasear. Entonces cuando regresa a su casa, que ella ya estaba más grande, cuando ya regresa a su casa le dice, un tío, oye, Chayo, te hablaron por teléfono, pero no dijeron quién era. Nada más para recordarte que no fuiste al panteón este año. Y ella luego hizo clic, entonces la señora ya se veía muy viejita y dijo, nunca le dije mi nombre, nunca le dije mi número de teléfono. O sea, ¿cómo está? Entonces pues ella se asustó tanto que ya no dejaba de venir, de ponerle su flor cada 2 de noviembre. Como les digo, esta señora ya falleció ya de grande y le dejó el encargo a sus hijas, una de ellas es mi tía. ¡Qué fuerte! Imagínate cómo puede ser algo tan, la energía como es tan fuerte que puede estar contigo, o estar contigo, pegarse contigo todo el tiempo y llegar a hacer esas acciones. Sí, así es. Y la tumba del joven data de 1912, o sea que él falleció en la época de la Revolución. ¡Wow! ¡Qué fuerte! Una de las historias que le gusta mucho a la gente que le cuente es La leyenda de las quemadas. ¡Órale! Es una historia escrita por mí, pero está basada en un hecho histórico real muy triste. Para la época de la Revolución, como ya lo platicamos ahorita, pues la historia tiene un lado bueno, tiene un lado malo. Todas las personas ni buenas ni malas como lo dicen. Claro, así debe ser el equilibrio. Entonces se dice que Francisco Villa o Pancho Villa, como lo conozcan, era un tanto racista. Dos mujeres camarguenses para esa época estaban casadas con hombres chinos. Entonces este hombre manda a matar a los hijos de ellos, a los esposos, y a ellas como castigo las toma del cabello, las empapa en el aceite para las lámparas esas de antes, las prenden fuego. ¡Wow! Y ellas corrieron desesperadas por una calle del Camargo Viejo, del centro de Camargo. Corrieron desesperadas con el cabello encendido, nadie las ayudó gritando, hasta que se desploman y mueren quemadas del cabello. ¡Qué fuerte! Sí, de ahí nace la leyenda de las quemadas, que es escrita por mí. Como les digo, yo tomé ese pedacito de historia. Ese es un testimonio, perdón, viene en un libro que se llama Crímenes de Francisco Villa, testimonios por Rey de Selmendoza. Entonces son puros testimonios de las cosas como malas que hacía esta persona. Este personaje. Sí, entonces yo tomo ese testimonio y lo convierto en la leyenda de las quemadas. Trata sobre que en esta calle, donde ellas mueren, pues ya al pasar de los años rentan la casa y las personas que viven ahí, pues les ocurre que de noche las ven, ven el fuego en las ventanas o las oyen gritar, buscando al ser que terminó con sus vidas. ¿Y en época actual has escuchado de esto? ¿De que la gente ha escuchado a todas estas mujeres? En la calle que les comento, ahí en el Camargo Viejo, mucha gente dice que sí se oyen en la noche gritar y todo esto, pero imagínense morir de esa forma, pues la energía, que se queda ahí, el coraje. Exactamente, el coraje. Y no solo eso, sino de ver a tus hijos morir, a tu esposo, o sea, como quien dice de una manera injusta, o sea, no tenían por qué morir y este ser las mató de esa forma. Y imagínate el odio y cómo se convierte cuando eres un, cuando pasas a otra, digamos, otro plano. Otro plano. Imagínate lo que quieres es venganza. Así es. ¿Qué tal? Y aquí en el cementerio donde estamos, estamos en el cementerio, ¿cómo se llama este cementerio, Liz? Es el Pantel Municipal. Pantel Municipal. ¿No hay otro más? ¿Es el único que hay? No, es el único que hay. Ok. Y aquí en este lugar te ha tocado personalmente escuchar algo, algunas, no sé, psicofonías, ver gente, movimiento en las noches que hayas venido alguna vez. Sí, cuando yo, bueno, todo viene como tú también lo comentas, desde niños, el amor a lo paranormal, el amor al terror. Una vez que venimos a visitar para de aquel lado a uno de mis familiares, yo tendría como unos 12 años, o yo creo que más. Ya cuando empezaron a salir los celulares, esos de que ya podías grabar y que ya traía la camarita, que no se veía muy bien, pero que ya traía la camarita así chiquita y todo eso. De dos pixeles. Así es. Entonces, me bajo de la camioneta y yo, volviendo a lo mismo de que siempre lo traje, empiezo, empiezo según yo a grabar, y se escucha claramente una voz que dice, ayúdame. Órale. Y fue como que, o sea, cuando lo escuché, al principio sí me asustaba, o sea, yo decía, ¿cómo que ayúdame? Pues si nomás estábamos, eran dos tías, mi abuelita y yo. Entonces era una voz de un hombre que decía, ayúdame. O sea, clarito se escuchaba, ayúdame. Y sí me asusté y en ese momento, pues al ser yo una niña fue como de que se lo enseñé a los adultos y ellos fue como que bórralo porque te vas a, no sé qué. Y ahí se quedó, pero el celular se perdió. Esa fue cuando yo era muy niña. Ya después, cuando ya creces y empiezas con los amigos, vamos al panteón. Hablas en los audios cuando venimos a grabar los cortometrajes, se oyen poses, gente caminando. Entonces se supone que cuando vienes a grabar, por ejemplo, el cortometraje es todos en silencio y pues a lo que venimos. Y se oyen pasos de gente caminando, sombras. Pero como lo comentamos, pues ya curados de espanto estamos. Sí, estamos acostumbrados. Wow, no, es que este cementerio sí me impone, sí siente algo de energía. No puedo ver ahorita, pero sí siente algo fuerte. Y más ahí donde estábamos, cerca de la toma del beisbolista, hacia el lado derecho me marcaba algo que fuera. Pero bueno, ¿qué más nos puedes platicar de acá? Liz, ¿alguna otra historia? ¿Alguna otra historia? Otra, perdón, otra que tiene que ver con la época de la Revolución. La mayoría de mis historias están basadas en la época de la Revolución, pero porque tuvimos como que Camargo fue un, en historias trágicas fue como un epicentro, como no sé cómo explicarlo. Claro que también hay en otras partes del país. La que les contaba ahorita, las mujeres del barranco. Es la historia de 100 soldaderas. En mi página de Facebook, ahí pueden encontrar pedazos de recortes de periódicos. Wow, sí, ahorita les pasamos el link para que lo chequen. Cuando pasó esta tragedia, 100 soldaderas acabadas de llegar en los trenes en esa época. Entonces, 100 mujeres se bajan del tren, empiezan a hacer su camping, como ellos lo hacían, ¿verdad? Y una de ellas, cansada de los, pues estaban cansadas de los abusos, porque sí era mucho el abuso que sufrían las mujeres. O sea, volviendo a lo mismo, la historia tiene su lado bueno, tiene su lado malo. Entonces, una de ellas, ya grande de edad, se levanta y le dispara, pero le erra, solo le pegó en el hombro a Francisco Villa. Ah, déjame. Entonces, este ser le dice que, pues, ¿quién fue? Y una se levanta y le dice, pues, es que ¿quién no hubiera querido matarte? Por como nos tratas, ¿quién no hubiera querido matarte? Este ser se enoja, se llena de ira, y manda a su ejército que las ponga frente al barranco y les comienza a disparar. Ellas mueren ahí en el barranco. También vienen en el libro de testimonios de Francisco Villa. Y después las echen una noria, la mando a tapar, y hasta la fecha ahí están estas mujeres. Ahí están, no hubo un registro de su defunción, nada. Simplemente ahí las enterraron, las taparon, y como si nunca hubieran existido. Imagínate la energía que se ha desentrado ahí en ese lugar. Sí, vamos a visitarlo para que digas. ¿Y no te ha tocado ver ahí algo? De hecho, la historia la escribí aparte, porque mucha gente dice que las oye. En la noche. De ahí escribí una leyenda también que se llama Las Mujeres del Barranco. Pero la energía en sí que se siente ahí, porque no solo fueron ellas, a veces es que los niños se les acercaron y todo eso, entonces también se murieron sus hijos por las balas de los villistas. Entonces la energía más bien que se siente en ese lugar es como muy triste. Es tristeza, miedo. Porque, como quien dice, por una la llevaron más de 100 personas, entonces, y puras mujeres. Amigos, es que estamos aquí en una zona fuerte, porque me cuesta hasta hablar, porque se siente un poco de energía. Me está haciendo la espalda un poco cansada, me falta un poco de respiración, y ahorita escuchamos dos lamentos y estamos en pleno día. Liz, ¿qué nos puedes hablar de este lugar? ¿Qué era aquí? Estamos en lo que viene siendo la estación del ferrocarril, la antigua estación del ferrocarril, que data desde los tiempos de la Revolución. Como ya lo comentaba ahorita en el Panteón, aquí es donde ocurrió la muerte de las 100 soldaderas, imagínate. Y no solo de ellas 100, sino también de otras miles de personas, no solo por el ferrocarril, sino por los tiempos de la Revolución. Así es, mencionas que por allá era la barranca. Ahí es todo eso que viene estando ahí, es el barranco. Si se fijan, imagínense todo esto sin casas, solo caballos, pacas, no sé, y las pusieron contra el barranco. Y ahí fueron. A 100 personas, 100 mujeres. 100 mujeres y algunos de sus hijos. Qué fuerte. Con la razón se siente algo pesadito aquí. Y también por la antigüedad de esta área, porque este vagón ya tiene sus años. Sí, sí, sí. La estación ya está cerrada, obviamente. Sí, ya de hecho la tiene encercada. Porque si está, te siente falta. Sí, de hecho te comento, yo cuando vengo aquí siento como más bien como tristeza. A mí me dan muchas ganas como de llorar, como un nudo en la garganta. Es que imagínate el dolor de, tanto de esas muertes que mencionas, como los hijos al ver a sus familiares que lo están matando, el odio que causa también esto. ¿Sabes cómo? Como entidad, la venganza, se puede poner muy fuerte. Pero sí, yo siento pesadez cañón aquí. Amigos, pues aquí tenemos el libro de Liz, que se llama Un Pueblo Embrujado. ¿Qué onda Liz? ¿Qué nos puedes hablar al respecto? Pues esta es la historia de cinco amigos, que ya ahorita los fantasmas nos adelantaron un poquito. Un spoiler. Un pueblo embrujado, el inicio de la oscuridad, trata la historia de cinco amigos. Todos estos cinco amigos existen en la vida real. La gente los pudo ver en la presentación del libro. Uno de ellos es Samir también, mi amigo Oscar, Sergio, Lucy, que soy yo. Pues nada, que andan como nosotros, en busca de lo paranormal. Yo creo que está basado en todos esos que nos gusta andar en los panizones y todo eso. Mucha gente sabe identificar. Entonces ellos sin querer despiertan un indio Conchos que tiene fallecidos de 1.600, 1.500, que él murió de manera injusta y jura regresar con los que murieron de igual forma para vengarse del pueblo de Camargo y de San Francisco de Conchos. Es una historia bien entretenida, se ríe, se llora, tiene sus partes también de terror, pues es un pueblo embrujado. Entonces a la gente le va a gustar mucho y sobre todo que los capítulos ya en las historias, porque pues tiene un inicio donde conoces a los personajes, donde conoces cómo son y luego ya viene la parte de las historias y todas están basadas en hechos reales. Qué emoción. Pero ya saben, amigos, váyanse por un pueblo embrujado. ¿Dónde lo podemos conseguir, Liz? En nuestra página de Facebook, que es Historias Cortas de Terror. Digo nuestra porque Historias Cortas de Terror comenzó siendo mía, pero ahora ya el equipo ya es más grande. Está Samir en el cine, está Oscar en la actuación, también por ahí cuando necesitamos otras cosillas y se fue sumando gente. Entonces Historias Cortas de Terror pues ya no es solo mío, ya somos un equipo bien, bien grande y pues aquí está un pueblo embrujado al inicio de la oscuridad. Pues qué emoción. Ya lo llevamos aquí, lo vamos a leer y lo vamos a compartir para que ustedes también hagan parte de su biblioteca este libro que, bueno, ya saben que a muchos de nosotros nos gustan las historias de terror y hay también gente de terror de closet. Así que Liz, yo te agradezco mucho por este día, este día en Camargo. Gracias por acompañarnos. Gracias por hacernos pasar este miedito aquí. Y no sé si quieras agregar algo para todos los amigos de PDA Paranormal. Así es, no, pues invitarlos a que compren el libro pero también invitarlos a que vengan, que disfruten de Camargo aparte de los filtros, aparte de Boquilla que ya se pudieron dar una vuelta que está hermoso por allá. Así es. Camargo está lleno de leyendas. Por ahí hay tours también que te llevan, te traen a lugares como este a conocer. Entonces, pues ahí, por ahí en redes sociales pueden encontrar toda la información. Como les digo, Camargo es rico en leyendas y los esperamos para que vengan, para que nos conozcan. Y si nos contactan ahí por Instagram, por Facebook, como quien dice, también nosotros podemos venir a darles un tour. Eso es todo. Pues ya saben, como les he dicho anteriormente, que en las fiestas y en las pedras puedes tener las mejores historias de terror. Nos vemos hasta la siguiente. Gracias, Camargo.